Muy buenas, Mike, Pedro, ¿qué tal? Hoy he salido fuera a grabar, he venido a un santuario para invocar a las divinidades japonesas que nos eche una mano y que llegue ese paquetito que os he enviado en el mejor de los estados porque ya sabéis que cuando se envían paquetes así a tantos kilómetros de distancia pues se lleva más de una patada y esperemos que no sea el caso y que llegue todo fantástico Cuando me dijiste el año pasado que querías empezar con Dragon Ball a coleccionar todo lo coleccionable de Dragon Ball te dije, bueno, estás como una puta cabra pero oye, que visto lo visto, lo que hemos conseguido ya en tan poco tiempo pues la verdad que tampoco lo veo tan complicado a día de hoy Lo que sí que es verdad es que Japón ya no es lo que era hace unos años igual hay gente que vino aquí en 2008-2009 y se piensa que esto es jauja y no es así Si vas a tiendas normales, a tiendas un poquito más céntricas te vas a encontrar con precios casi de YouTube, casi de eBay o sea, precios súper elevados lo bueno es que eso, que si conoces un poquito las zonas y te mueves con bicicleta con un coche o eso, pues sí que puedes dar con tiendas un poquito más económicas y ya sabes tú que te lo he buscado con mucho cariño con la bicicleta cuestas y te he encontrado cosas que si las buscáramos a precios normales pues sería muy complicado coleccionarlas porque se te subiría un pico la cosa te llevas muchas joyitas, muchas joyitas de Famicom, Super Famicom, incluso Wonderswan y alguna cosita más que me callo para que la gente se sorprenda pero te voy a decir una cosita, Pedro, los juegos los tienes que jugar los tienes que jugar que de colección están muy bien, son muy chulos, muy bonitos pero hay juegos que los tienes que jugar vale, hay juegos que son así RPGs en japonés y que son muy complicados de jugar sin conocer el idioma pero hay otros de lucha de acción que sí que son muy jugables y los tienes que jugar que si no no te envío más venga tío, disfrútalos graba un unboxing de puta madre que la gente lo disfruta también me tienes aquí a tu disposición para cualquier cosa sabes que bueno, que para eso estamos amigos, para apoyarnos los unos a los otros me despido ya, que empiecen a rular las cajas y los cartuchos que es lo que mola venga, un saludo a todos, a los suscriptores, a los hermanos Consolas y a todo aquel que me esté viendo ahora venga, un abrazo desde Kobe ¡UNC ídol! ¡AUDA! ¡Vos, vos, Jonas! ¡Hostia de regasmión por aquí! ... Vamos a ver, por aquí Correo Vamos a ver Ando Que ya ha llegado Que ya ha llegado Hermano ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Que ya está el paquete aquí! ¿Que dices tío? ¡Voy! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola muy buenas locos de Youtube! Bienvenidos al canal de los Hermanos Consolas Y bienvenidos a uno de los vídeos que más ganas tenía de hacer de los últimos meses porque llevo casi cuatro meses esperando este envío Lo primero de todo, dar muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a David a mi grandísimo amigo David creativo en Japón es un crack lo guapo que es, lo tiene de buena persona también y este vídeo va dedicado para él y para todos los componentes de nuestro de nuestro grupo de WhatsApp de RetroYunkies Luis Iván Adrián Beto Víctor Todos los nuevos Todos, todos, todos no quiero... Os dais por aludidos porque este grupo es muy selecto y la verdad es que estoy aprendiendo un montonazo bueno, vais a ver un paquete que me ha venido de Japón con creo que son 33 videojuegos y 3 videoconsolas lo he exprimido muchísimo por Twitter porque tenía ganas de que vivierais esto conmigo y por fin he cogido tiempo porque hemos estado de remodelaciones en el museo muy pronto veréis el nuevo museo las nuevas oficinas centrales de los hermanos Consales y cuando digo nuevo nuevo, ¿vale? pero bueno, vamos a lo que importa 33 videojuegos y 3 videoconsolas el vídeo lo voy a dividir en dos secciones una hablando de las videoconsolas y los juegos así en Japón que me ha traído que le he pedido a David y otra Dragon Ball, totalmente Dragon Ball esto que veis aquí es Dragon Ball pero me pongo aquí el culete para que no veáis nada bueno, empezamos con las videoconsolas, ¿vale? lo primero de todo no soy un gran entendido no se habla japonés ni si él es japonés, ¿vale? o sea, que sea bueno en los comentarios después lo que voy a enseñaros vamos, hay cosas que no sé no las he probado en la puta vida y hay otras cosas que no sé ni los títulos ni de bola de dragón, porque son cosas rarísimas la mayoría de estas cosas no han salido no han salido aquí en España entonces, perdonad mi ignorancia os espero que en los comentarios si vosotros tenéis algún tipo de información que yo no sepa dar porque de bola de dragón hay un montón de cosas que yo no le he visto en mi puta vida espero que lo compartáis bueno, primero te voy a enseñar por fin, por fin, por fin una Game Boy y diréis, pero coño, te has ido a dejar por una Game Boy sí, la Game Boy de David y le dije, quiero la tuya jajaja, y nada, no sé yo tuve en su tiempo la Game Boy, pero la heja puta de mi ex novia hace ya muchos años se la quedó con una buena remesita de cositas buenas y no la volví a ver bueno y David, vamos me consiguió esta Game Boy vamos, creo que él tiene dos esta es la suya me la consiguió vamos, todo lo que estáis viendo aquí no voy a decir precios por respeto pero por respeto pero son cosas económicamente muy muy buenas yo he tenido suerte cero especulación ya que ha sido contacto directo con un amigo o sea, no ha habido ningún tipo de intermediario por WhatsApp he tenido suerte de que David vive allí en Japón y se ha involucrado al 100% pues que le dije David, tenemos que hacer la mayor colección de videojuegos de Dragon Ball de España y joder, cuando ves como tengo el chiringulo montado ahora en el segundo video lo veréis, vale bueno, primero Game Boy, por fin una Game Boy, ladrillo aquí en España la he estado viendo por 40 euros no he encontrado ninguna más barata y bueno, lo de David que ha salido no digo precios por respeto luego una consola que tenía no la conocía, vale ni la conozco mucho después de hablar con David me he informado de ellas esta Wonderswan vale aquí la tenéis de Wonderswan una consola de Bandai que la verdad es que hablando con David con Luis con Iván con toda la peña con Wonderswan Wonderswan y joder pues tenía ganas de de tener uno está la Wonderswan Color y la Wonderswan esta que es la normal con pantalla en blanco y negro para decirlo la consola in situ es esta no lo voy a... bueno, si lo quiero más práctico aquí la tenéis consola de Bandai la verdad y un juego me he traído también pero es para Wonderswan Color y ahora lo veréis pero bueno ya estamos preparando también el segundo paquete de Japón y ahora un tercero el segundo paquete ya lo tengo casi finiquitado va a haber también mucho Dragon Ball va a haber mucho ahora conforme eso lo hablaré y luego tengo el tercer paquete que esto no sabe ni David pues será de consola entre ellas la Virtual Boy que tengo unas ganas que la viste bueno, segunda consola Wonderswan la normal y no se me olvidaba lo primero que encontré al abrir el paquete fue el resto de correo y una postal dedicada esto ya fue cosa mía aquí de David para Pedrito Consolas aquí le dije envíame algo quiero tener algo que vuela a ti aquí tenemos una carta dedicada la verdad que muy bonita bueno y la última consola aquí tenemos la Famicom vale la Nintendo Famicom El modelo japonés Este modelo no sale en España Evidentemente Y me hacía mucha ilusión tenerlo porque Una puta maravilla, tengo que darle un poquito De aquí de limpieza, aquí como veis La Famicom Vamos Lo que digo, es que no había Ni pensado en la posibilidad de tener una porque Los precios que he visto aquí En España me parecían Excesivamente caros para el tipo de consola Pero Japón, vamos, es que ayer Japón pega una piedra Y sale Famicom por todos lados Preciosa, aquí la tenéis, súper bonita Y con su caja, con su manual de instrucciones Con su manual de instrucciones Y su caja original Estaba directamente a la exposición de videoconsola La Famicom de Nintendo Ya sabéis, este es el modelo De 8, es la consola de 8 bits De Nintendo, ¿no? La que nosotros conocemos es esta Esta es la versión que disfrutaron en jamón Y fijaros el detalle aquí para colocar los mandos Es que es muy bonita Es muy bonita Y la caja, pues Muy elegante Vamos, de que ahora es que esto será del año 81 83 Ahí está Del año 83 Ya hacían cosas espectaculares Bueno, ahora empezamos por juegos, ¿vale? Voy a empezar con los juegos que no tengo ni puñetera idea De lo que son O sea, ni como De lo que son El único que no sé de lo que es es este Vamos, es que no puedo decir ni el nombre Me lo dijo Gaby por WhatsApp Pero no encuentro el mensaje para repetirlo Este videojuego, este me lo mandó David de regalo Para tener ahí un juego para la Famicom ¿Vale? Lo pongo aquí Porque seguro que entre todas A ver si enfoca Ahí estamos A ver si entre todas me decís Este que juego es Porque esto tiene que estar chulísimo Cuando me lo ha enviado Te parece chicho terremoto aquí Aquí tenéis un juego para la Famicom Y también me envió de regalo El Rockman para Game Boy Para probar la Game Boy Mi David El Rockman World El Mega Man Ahí lo tenéis Chulísimo Con sus funditas Gracias David Esto no sabía que esto era sorpresa ¿Vale? Que la comparto encantado con todos vosotros Bueno, ya empecemos Vamos a empezar Estos juegos son para mi hermano ¿Vale? Estos me los pillé Cuando estuvimos a punto de cerrar El primer pedido Dije Mira David Píllale a mi hermano algo Porque me va a hacer ilusión Y a mi hermano le encanta One Piece O sea que le he pillado Le pillamos Un título para la Wonderswap La Color Uno para Play 2 Y dos para Play 1 ¿Vale? Para Wonderswap Este One Piece Es que no tengo ni puta idea De ninguno como se llama ¿Vale? Porque a mí esto Yo sí que estoy pelado Y este de uno El de los... Yo solamente por la portada Mola muchísimo Aquí tenéis otro Sí, este es otro Este de Play 1 Este sí que lo he llegado A ver aquí en España El Grand El Grand Battle Ahí está El One Piece Grand Battle Esto lo he llegado a ver En España por 50 euros ¿Vale? Y vamos Me dio la risa Dije hermano Te vas a quedar con las ganas De One Piece Y el Grand Battle Para Play 1 Aquí está Fijaros en el detalle Me pongo un poco Tiki En Japón Todos estos juegos No son nuevos Son de segunda mano Pero bueno La calidad es excelente Está todo en perfectas condiciones Como si lo viéramos nosotros Que no tienen Ni un pudo racuño Prácticamente Ahí hay muchas cosas Que están catalogadas De mejor o menor estado Pero las que están En supuestamente mal estado Pueden ser pequeñas Pequeñas tonterías Es que los japoneses Para todas estas cosas Son muy limpias Son unas máquinas Y este Que es el Grand Battle 3 Coño Que es la trilogía Mira Es que mi Japón Va perfeccionándose Conforme va pasando el vídeo Pues mira La trilogía de Grand Battle La tenemos El Uno El Dos Y el Tres Para este Para Play 2 Por supuesto Y como siempre En perfectas condiciones Con su manual de instrucciones Como Dios manda No la mierda Un manual de instrucciones Como Dios manda Y el disco En perfectísima vez Coño Mi hermano se ha llevado Aquí Cuatro juegazos Y el de los guándoles son Así que es verdad Que me lo tenéis que decir Que no tengo ninguna idea Bueno Esto es un capricho mío Que tenía muchas ganas Porque soy fan 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 De Akira De Akira Toriyama ¿No? Entonces Akira Toriyama Akira Toriyama Abarca muchísimo más De Dragon Ball ¿No? Y Y hablando con David Pues siempre Surgen ideas Y dije David Aparte de Me encanta Me dijo De Dragon Ball Pedro Ahora mismo no encuentro nada más Esto es muy grande Japón es muy grande Compadre Y yo le dije Aquí date mi llama Y cogimos varias cosas Bueno aquí tenéis El Tobal número 1 Para Playstation 1 El Tobal número 2 Si lo llegué a tener Aquí salió El 1 creo que no salió En España El 2 si salió Joder Es que esto está demasiado En buenas condiciones Y aparte viene Hostia Viene con un libro Con la preview De Squaresoft Y el juego Y aparte El libro de instrucciones Que conserva el brillo Del primer día Bueno Está dibujado Los personajes son totalmente diseñados Por Akira Toriyama El 2 ya os digo Lo probé En mis tiempos mozos Para la Play 2 Y ya tengo Los 2 en Japón Esperándome Lo tiene David ya Preparado para el segundo envío Para tener la colección De Tobal Es un juego de lucha Bastante entretenido Oye El tiempo El paso del año Se nota Se nota en este videojuego Hay juegos que no se nota tanto Porque estos juegos Si se nota Los polígonos Todo Pero vamos Esencia Y cuando digo Hay juegos que no se nota El paso del año Por ejemplo Y hablando de Akira Toriyama No podía faltar En la colección Chrono Trigger ¿Vale? Chrono Trigger Joder Que pareciente un puta pasado Para Super NES El Chrono Trigger Que ahora está tan de moda Porque mis colegas De Héroes de Papel Un beso Richard Han sacado No quiero meter la pata No han sacado Ya ha sido Un libro hablando De la historia de Chrono Trigger Bueno Aquí tenéis videojuegos Fijaros los juegos De Super Nintendo La carcasa viene en plástico No como en España Que viene con cartón Que a los dos días Estaba hecho a polvo Y su libro de instrucciones En perfecto estado Con unos diseños espectaculares Del maestro Akira Toriyama Pues aquí tenéis Y lo último Que envuelve el universo Toriyama Que no es Dragon Ball Es este Dragon Quest 6 El 6 Pues sí Porque mi hijo David Te ha mandado Un Dragon Quest Que se lo encontró La verdad Los precios Es que son de risa Este RPG Famoso en el mundo entero Una gran saga Dragon Quest Pues empecemos por el 6 Pero ya os puedo anunciar De que el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 Y el 7 También los tenemos preparados Porque dije Venga David Vamos a cerrar la trilogía Pero eso me faltan meses todavía Para poder Estamos Aquí tenéis El Dragon Quest El libro de instrucciones Nuestra Pero bueno No pasa nada Para Ah no sé si es así Pero aquí abajo está Está por aquí David sabía yo Que este no me fallaba Joder que chulo El Dragon Quest 6 Bueno seguimos Y vamos a seguir Esto que tengo preparado Joder Es que no creo que pido Este video se va a hacer largo Si o si Bueno pues para Nintendo 64 Y para Super Famicom ¿Vale? Super Famicom Super Nintendo Para Super Famicom Este Street Fighter 2 Turro Ahí está Tengo el Street Fighter 2 De Mega Drive De Super Nintendo Tengo el Street Fighter 2 De Super Famicom Y el 2 Turbo Pues tampoco podía faltar A la condición Ya os digo Es que cuando te vas Es que hay que tener cuidado Porque cuando te van diciendo Precios tan asequibles Se te va la mano Pero rápido ¿Sabes? Entonces hay que saber cortar Lo digo Tenemos el segundo Pedido casi listo Y mi cabeza está pensando En el tercer pedido Es que Hay que tener mucho cuidado Este Street Fighter Me encanta la saga Street Fighter Oh Qué maravilla Y este título Fue más bien Pensando en mi hijo Porque mi hijo Iván Es un fanático De Super Mario Es este Super Mario 64 Para Nintendo 64 Que ya lo tengo Lo tengo incluso Dos veces Para Nintendo 64 Versión Versión europea Pero me encantó Me encantó La portada Vale Me encantó La portada Las portadas japonesas Que le pegan Casi siempre Le pegan 20.000 puertas A A las españolas Y aquí Que cepazo Le he pegado A un puto juego Esto aguanta Esto aguanta Y aquí tenéis El cartucho Como A ver Para que lo ve A ver Aquí ¿Japones? Europeo A pesar de que os decidís ¿Cuál mola más? Esto está que te queda Esto es chulo Nintendo Casete Bueno pues De Super Famicor Y todo Que estaba hablando Y Esto de aquí Que vais a ver Ahora es Metal Gear Oh yeah Bueno Empezamos Este porro Sumamente baratísimo Que salió Es este Metal Gear Portable Ops El Plus La edición Plus Tengo la edición normal Y dije que es mejor Que traernos la Plus de Japón Los juegos de PSP De la PSP Son Universal Media Day No hay bloqueo regional O sea que lo voy a poder disfrutar Y así Disfrutarlo en mi PSP Lo tengo en normal Por aquí Es que los juegos Lo he cambiado Ahora los juegos de PSP Están aquí Y aquí está Metal Gear Portable Ops Luego para Play 2 También El Metal Gear 2 El Sound of El Substance ¿Vale? Con la Ya sabéis Que este Que incluía todos los extras La verdad es que De cara Bueno La portada de PSP Es idéntica Al Substance Europeo Y esta sí que varía Metal Gear 3 El Snake Eater ¿Vale? Aquí está Perfectas condiciones Y la crema La crema La crema La crema Señoras y señores Metal Gear Solid 1 Para Playstation 1 Aquí tenemos Como he cambiado los juegos Aquí está Perdón Aquí Nosotros decidimos Las dos portadas Son preciosas ¿Vale? Este es el Metal Gear Solid Integral Porque aparte de venir El juego También venía el disco Con las Misiones Las virtual missions ¿Vale? Y el juego En dos discos Con el Spine Car El valorado Spine Car Que tenéis a juego Con los dos discos Es que tengo las manos Del furo que hace en la calle Y el libro de instrucciones Que es Fijaros solamente La portada Del libro de instrucciones Madre mía Enfoca Madre mía Bueno chicos Pues ya cerramos Ahora mismo cerramos ya El primer vídeo De los envíos de Japón Ahí estamos ¿Estáis preparados? Pues portaros bien Espero que os haya gustado Compartid el vídeo Para que llegue a mucha más gente Muy importante Y yo estoy en las redes sociales En Twitter En Facebook En Instagram Y voy a empezar Con el de Dragon Ball O sea que si os gusta este Preparados para lo que viene después Porque Vamos Vamos A flipar Hasta luego Y gracias David